...complicada la circulación para automovilistas que circulan sobre la avenida Las Torres al cruce con la avenida Patria a la altura de la Central Nueva. Esto debido a que en dicho cruce un camión repartidor de acero arrolló a un ciclista dejándolo inconsciente y con lesiones irregulares a graves. El lesionado fue trasladado por servicios médicos de Tonalá para su atención médica, mientras que el conductor del camión queda en calidad de retenido en lo que se deslindan responsabilidades. Esto complica la circulación sobre el cruce de las Torres en dirección a Lázaro Cárdenas, por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Para Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.